Yo estoy en el hospital, a nivel muy mal, muy mal. Siempre he sido obsesivo, masoca, a tope. O sea, a mí nadie me puede hablar de estrés. Es más, me ha llevado a ponerme bastante gordo, tener la testosterona por los suelos, he tenido problemas con mi pareja, entonces yo sé que soy literalmente imbatible en ese aspecto. Es literalmente imposible que no me vaya a ninguna vida. Imposible. Ya está, no hay más. Muy bien, caritos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Aquí estamos. Cargador, tío. Es muy importante para nosotros que os suscribáis si os gusta el contenido que subimos en este podcast, las charlas, lo que comparte Jorge, que nos contéis qué cosas queréis saber de Jorge, anécdotas, temas que queréis que toquemos y, joder, darle like. Va, deja, mira, vamos a hacer una cosa. El comentario que tenga más me gustas, si quieres, lo que podemos hacer es que tenga más me gustas, comentarios de preguntas que quieran hacerme a mí, personales, las preguntamos. El podcast que viene. Mola. ¿Sabéis? Así, todos los podcasts que hacemos, bueno, podcast, esas charlas que tenemos, porque no es un formato podcast, podcast como tal, pero todas las charlas que tenemos, la pregunta que más likes tenga, la hacemos. La hacemos. Pues ya sabéis, dejad vuestra pregunta que quieráis, de lo que sea, ¿eh? O sea, de lo que sea. Este cabrón va a responder lo que le pedí. Que no sean muy cabrones tampoco. Sí, sí, hasta que calzoncillos usan. O sea, preguntad lo que queráis. Vamos al lío. ¿Vale? Noticia de actualidad. Hace unos meses salió que iban a sacar una ley que iban a reducir la jornada de 40 a 37 horas. Vale. Y hoy he leído, preparándome este podcast, porque dedico mucho tiempo a prepararme el podcast, he leído que la jornada de 37,5 horas nos va a hacer más productivos. Quiero saber qué piensas tú de esta reducción de 40 a 37,5 horas. Eres un tremendo hijo de puta, lo sabes, ¿no? Sí. Y quiero que hables realmente como tú, empresario, con trabajadores, a 40 horas, que vas a tener que reducir... ¿Qué piensas? ¿Piensas de verdad que esto nos va a hacer más efectivos? A mí personalmente me parece una absurde, pero bueno. Vale. Yo te puedo dar... O sea, a ver, vamos a ver. Eres un cabrón, tío. Si la pregunta es si crees que esto nos va a hacer más productivos, te digo que no. Creo que no. Y te digo que no porque si tú me hablas a lo mejor de una gran multinacional, de una gran empresa, creo que sí que es verdad que a lo mejor eso puede hacer que el bienestar general de la empresa, porque al tener tanto equipo operativo y tantas personas que desarrollan un trabajo dentro de la empresa y hace que todo funcione correctamente, con 500, 200, 1000 empleados, creo que es algo prácticamente insignificante. Pero cuando una empresa tiene 5, 4, 3, 10 empleados y a lo mejor el empresario le está costando pagar las nóminas y tiene mucho volumen de trabajo y dices, joder, estamos intentando todos a petar, a intentar que todo salga hacia adelante y trabajar correctamente y eficientemente, creo que esas dos horas y media que tú le estás quitando de trabajo puede afectar a la empresa. Y no sinceramente, o sea, no creo que una persona por un viernes, por ejemplo, en vez de trabajar, porque son 37 y media, le estás quitando dos horas y media. No creo que una persona que trabaja como empleado le quite dos horas y media, va a estar más contenta o más feliz. En vez de trabajar ocho horas, trabaja cinco horas y media el viernes. Que no va a cambiar su ritmo de vida. ¿Tú crees que eso sinceramente va a hacer que esa persona sea más productiva en el trabajo? Yo creo que no. Yo tampoco. O sea, sinceramente no lo creo. O sea, no lo creo. Y lo que la gente no entiende tampoco en este aspecto es que los empresarios podemos contratar fuera también. Y cada vez el teletrabajo, mira, eso lo comentamos otro día también, que es algo guay de comentar. Ahora, es un punto que vamos a tocar luego. Sí, pero, pues, bueno, yo te explico porque al final, o sea, yo lo veo como empresario, digo, joder, si esta persona me está costando 1.500 euros al mes, encima me trabaja 37 horas y media, si yo subcontrato a una persona de Latinoamérica por 300 euros y por si... No todos los puestos de trabajo, ¿eh? Hay algunos que yo, por ejemplo, yo no subcontrato absolutamente nada y tú sabes que yo soy un enfermo de operativo interno, en la oficina, operativo interno y todo el mundo trabajando juntos y creo que es mucho más productivo para el trabajo. Pero yo sí que tengo muchos amigos empresarios que es completamente legal subcontratar a una persona fuera completamente para que te hagas el trabajo en vez de tener a esa persona dentro de la oficina y tengo un buen equipo fuera que me cuesta cuatro personas como una aquí en España. Haciendo el mismo trabajo. Haciendo el mismo trabajo y muchas veces normalmente suelen ser más eficientes porque en la correlación de lo que tú le estás pagando allí a lo que es allí, a lo mejor es como si estuvieras jugando dos mil quinientos euros a esa persona. No, es un sueldo de... Y yo lo veo... Yo lo veo... Un engañabobos. La verdad. Creo que es una política y un... O sea, lo hacen para comprar votos directamente de la clase trabajadora que no le apetece trabajar y que no le apetece... Que no está a gusto con su trabajo, que no está feliz, que no está contento y sabe que atacando eso y quitando dos horas y media puede hacer que alguna persona diga, pues voy a votar a sumar en este caso que es la idea en la que la ha presentado. Yo personalmente lo veo un error. Y de ahí a... Porque luego también que esto en muchos países de Europa se está aplicando ya que es la semana laboral de cuatro días. Sí. Desde el uno es a jueves. Sí. Porque se dice que... También lo he leído. Que al final en esos cuatro días haces el mismo trabajo que en cinco. Vale. Entonces, ¿tú crees realmente que...? Bueno, a ver, si aprietas, sí. Obviamente se lleva a hacer el mismo trabajo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ser claros. ¿Vale? Si yo soy productivo mis ocho horas de mi trabajo y hago mi trabajo como tengo que hacerlo productivo, ¿es irreal que haga el trabajo de cinco días en cuatro? Obviamente. ¿No puede ser? No, porque el día quinto tendrás otras ocho horas que trabajar. Exactamente. Porque yo soy productivo a las ocho horas que estoy trabajando. Exactamente. No voy a hacer porque descanso un día. O sea, yo no lo veo. Y también el otro día también vi una historia de Yolanda Díaz que vi en un rey. No, lo vi. Justamente en el Instagram de José Díaz que lo resumió él. Y me hizo gracia, la verdad. Porque no es una persona que se lo ha posicionado mucho en ese aspecto. Pero vi, Natia, como decía, que un libro de trabajar menos, el objetivo es trabajar menos, o algo así. No lo he visto. Pues tío, yo sinceramente, si el objetivo de las personas es trabajar menos, o sea, me refiero, es que es una mentalidad muy, muy, muy pobre, tío. O sea, me refiero, pero no hablo de riqueza ni clasismo ni nada por el estilo, hablo de que es una mentalidad muy pobre, tío. O sea, la satisfacción de haberte forzado a trabajar constantemente y conseguir buenos resultados, da igual que seas emprendedor, empresario, trabajador, da exactamente igual, tío. O sea, yo, por ejemplo, yo estoy en constante todos los días diciéndole a mi departamento de marketing que quiero que trabaje ocho horas. Siempre se lo digo. Porque ellos tienen tantas ganas de desarrollar y creo que hemos creado una cultura tan buena de desarrollar un trabajo y crear proyectos y hacer este tipo de podcast y crear contenido y hacer las cosas bien, bien hechas con calidad que el propósito de ellos, tanto el mío como el de ellos también porque yo lo percibo, no es que yo ordeno y escucha, esto se tiene que hacer así porque así, porque así, no funciona de esa manera. Porque si tú como empresario o como emprendedor estás en la obligación de exigirle trabajo a una persona que debería hacer su trabajo y debería sentir pasión por lo que está haciendo, entonces es que tienes un problema con tu equipo. Es así, es sencillo. Y yo se lo digo siempre, chicos, ocho horas, no quiero que me hagáis más horas. Yo planteo, porque yo en mi empresa por ejemplo, no tengo un director de marketing, sigo siendo yo la persona que prepara o planifica o tiene ideas o orienta hacia dónde quiero que vaya todo y qué es que quiero específicamente y creo que tenemos un equipo súper guay la verdad, de personas que están comprometidas al 100% con, no conmigo ni con el proyecto. Con su propio trabajo. Con sacar un trabajazo de la hostia. Y que al final tú como empleado trabajador también tienes objetivos, también tienes ese trabajo de, coño, voy a hacer esto bien porque luego va a tener unos resultados, métricas, numéricos. Pero tío, ya más eso, sino la satisfacción de a lo mejor hacer un proyecto como el que hacemos nosotros de decir, hostia, pues tenemos tres semanas de trabajo fuerte para sacar esto, lo que sea, y acabar las tres semanas, tío. y tú como trabajador de decir, hostia, me estoy sintiendo realizado al 100% porque flipas que curro acabo de hacer, o sea, eso tío no se consigue trabajando menos, tío. De verdad, yo creo que cada uno tiene que entender que tiene que poner un trabajo y tiene que tener unas necesidades en su vida y desarrollar, o sea, no sé, creo que es lo bonito o por lo menos para mí en mi perspectiva y siempre lo ha sido. El problema también creo mucho es que hay muchas personas que trabajan de cosas que no le apasionan, que no le gustan, entonces es muy fácil venderles que trabajar poco o trabajar menos cobrando lo mismo en la solución. Porque entonces, a mí como empresario lo que me está haciendo es aumentarme el coste operativo. Y joderte, vamos, así de fácil. Aumentarme el coste operativo, me estás aumentando el coste operativo, o sea, ¿por qué tengo que seguir siendo yo el perjudicado de las políticas solo porque tú quieras comprar votos que realmente no es real que tú estés trabajando menos porque eso va a afectar de una manera brutal a las empresas y las empresas? Mira, hay algo que la gente no entiende y toda la gente que es de izquierdas radical, porque yo, por ejemplo, soy una persona liberal y creo que lo he contado ya alguna vez, que yo a nivel sociedad, por así decirlo, tengo mucho más pensamientos de izquierdas que de derechas, no soy nada conservador, pero a nivel económico tengo muchas cosas de derechas, por eso tengo problemas luego al votar, la verdad, no te voy a mentir, tengo contradicciones fuertes, pero la gente tiene que entender que la vida es una pirámide y eso es así de sencillo, es muy fácil, ¿quién da, o sea, quién hace que la gente de abajo cobre dinero? El empresario, ¿no? Eso es como una pirámide, obviamente el objetivo es que toda la pirámide tenga bienestar, o sea, tío, a mí no me molaría que solo no fuese bien a los empresarios, sino que todo el mundo le fuese bien, como era España hace 40 años, que la gente se podía comprar su segunda propiedad, podría algunos con buenos sueldos invertir, mis padres tuvieron la posibilidad de invertir, aunque luego lo hicieron, pero tenían esa posibilidad que a día de hoy eso es impensable para un trabajo como el tenían mis padres, pero si tú al de arriba le tocas los huevos y se jode o quiere bajar gastos de la empresa porque le estás aumentando automáticamente con tus políticas a los gastos le va a afectar al de abajo, obviamente, pero si tú todo lo que haces arriba le está afectando al de arriba siempre se va a ver reflejado en el de abajo porque una empresa está hecha para dar beneficios, si una empresa no gana dinero no hay ni puestos de trabajo ni hay directivos ni hay directores ni hay empleados ni hay chicas de la limpieza ni hay absolutamente nada, no hay economía, vivimos en un mundo capitalista en el que a mí el comunismo como he dicho alguna vez en este podcast me encantaría, la idea de comunismo es una idea increíble pero no funciona, vivimos en un mundo capitalista en el que por mucho que tú quieras y quieras tú aplicar tus políticas y no más derechos sociales si te lo compro si es importante que todo el mundo tenga los mismos derechos que tenga los derechos sociales que tenga abundancia y que todo el mundo le vaya bien pero creo que parte mucho por fomentar la riqueza y no estar inculcando a las personas que lo que hay que hacer es trabajar menos porque eso no creo que funcione eso es el problema entonces hablando de productividad de tiempo de trabajo quiero que nos cuentes porque tú al final trabajas yo que estoy contigo en la oficina trabajar media jornada o sea 12 horas al día a lo parrales a lo parrales a lo parrales estás de media jornada ¿no? y a veces hecha 16 otra 18 ¿vale? pero quiero que nos cuentes como tú que como dices esta tienes la cabeza en todos lados departamento comercial marketing como hacer avanzar y crecer la empresa financiero legal en todo te organizas como eres productivo como haces de tu tiempo que sea eficiente tu trabajo cuéntanos un poco como te organizas a nivel empresarial para llegar a todo sigo teniendo un problema ahí la verdad no te voy a mentir sigo teniendo un problema ahí bastante gordo porque al final yo lo que me preocupo ¿vale? es de abarcar más yo sé que la gente dirá hostia tío es que no tienes tiempo libre no disfrutas digo no tío mira yo disfruto mucho de mi día a día lo que pasa es que sí que es verdad que yo lo que estoy intentando entrenarme es o sea entrenar mi mente y mi cuerpo es abarcar más volumen de trabajo ¿a qué me refiero? yo por ejemplo trabajo 8 horas al día día de hoy y estoy fresco para trabajar más o sea no quiero irme a mi casa no quiero trabajar menos o sea me refiero antes trabajaba 8 horas al día y creo que es algo que creo que ha sido algo que he ido entrenando poco a poco ¿vale? sí que es verdad que yo entiendo que esto no es algo que puedo mantener toda la vida imposible ¿vale? porque ahora soy joven más o menos saco tiempo para cuidarme para estar bien físicamente cada mes o dos meses tienes que hacer unos días de parón porque yo no lo suelo hacer pero sí deberías hacerlo deberías hacerlo ¿vale? pero la cosa es que lo bueno que yo tengo o creo que es algo que yo tengo es que a mí la cabeza me funciona muy bien ¿a qué me refiero? primero tengo una capacidad de soportar problemas muy grande o sea creo que absorbo los problemas y absorbo problemas con mucha facilidad y tengo una respuesta muy fácil y muy sencilla para todos los problemas lo que me hace a poder abarcar mucho más problemas que una persona completamente normal lo segundo es que la cabeza me funciona muy bien a nivel de que me acuerdo de todo muy bien o sea me noto que tengo más o menos todo controlado o sea otra persona a lo mejor solo con un puesto del que yo tengo dentro de mi empresa acabaría loca pero yo más o menos tengo todo más en serio tienes mucha claridad mental es verdad sí o sea tengo mucha claridad mental a la hora de si estoy aquí contigo ahora acabo y me puedo poner a hacer una operación sin ningún tipo de problema y acabo y me puedo empezar a pensar en una estrategia de marketing y acabo y puedo pensar o sea no tengo un problema en tan 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 ir tocando todos los puntos y luego a nivel organización sí que es verdad que necesito que mi equipo me dé caña por todos lados lo necesito es verdad o sea porque yo por ejemplo y hoy justamente ayer en algo que estábamos comentando con el equipo comercial es que normalmente un buen agente inmobiliario es desorganizado es desorganizado desorganizado normalmente ¿por qué? no lo sé conozco muchos agentes inmobiliarios y conozco a gente muy buena y por norma no ya empezamos no empecéis a generalizar ni nada por el estilo por norma por norma por norma general los agentes inmobiliarios buenos de verdad suelen ser un poco desorganizados a nivel mental yo lo tengo mucho más acentuado entonces tengo un problema bastante grande con eso entonces sí que es verdad que yo de repente a las dos estoy trabajando como el día a día me nacen muchísimas situaciones porque al final pues la empresa va creciendo somos 45 personas en la empresa casi ya pues me salen situaciones en las que pues el director financiero necesita hacer una reunión conmigo rápida porque se ha subido este problema o el tema de la financiación ya hemos hablado con muchas cosas ¿vale? el director comercial estoy trabajando con los agentes hay cuatro reuniones o sea me van a salir surgiendo muchas cosas en el día aunque yo tengo organizado me salen muchas cosas y a lo mejor estas son las dos estoy en una reunión y voy a entrar una a las tres que porque me he puesto a las 11 de la mañana y me viene viene César de marketing y me dice Jorge guarda que a César nos va a grabar y yo vale no te preocupes lo soluciono ¿sabes? es así un poco mi vida es un poco caótica pero también quiero decirte que ese ese caos me mola hay veces que no tanto pero normalmente bueno a ti te mola pero a veces a mi no cuesta cuesta trabajar conmigo en ese aspecto pero me cuesta mucho organizarme o sea soy muy desorganizado yo creo que ya no es porque tú seas desorganizado sino porque al final llegas a un punto en que mucha gente ahora mismo depende de ti personalmente como tú dices no hay un director comercial aún no hay un director de marketing aún y al final dependen siete personas de marketing de Jorge catorce o quince o veinte agentes de Jorge departamento financiero que es esta de Jorge recursos humanos entonces que no es cuestión de que tú personalmente seas desorganizado sino que tu atención requiere de todo departamento que influyen a cuarenta personas pero también te digo porque yo a día de hoy he decidido poner la empresa en este punto de esa manera ¿a qué me refiero? yo he decidido aún no delegar el departamento comercial yo he decidido aún no delegar el departamento de marketing porque lo que yo estoy haciendo es lo que hice como agente inmobiliario que es entender cada puesto de cada situación dentro de mi empresa ¿para qué? para que el día que yo delegue que va a ser más pronto que tarde porque este ritmo te voy a repetir que es muy complicado y sí que es verdad que me noto que fallo en algunas áreas de mi empresa fallo muchas cosas como director sé que si hubiese un director pues haría trabajo un poco más eficaz de lo que yo hago pero necesito entender absolutamente todo para que el día que yo ponga un director de marketing por ejemplo entienda qué es lo que él está haciendo exactamente para que el día que yo ponga un director comercial sepa el 200.000% qué es lo que él tiene que ejecutar y cómo él tiene que trabajar en ese aspecto para ser productivo tener un equipo productivo entonces yo lo que estoy haciendo es ahora mismo abarcarme de un volumen brutal y bestial pero muy grande o sea literalmente es muy grande y yo soy o sea la gente no lo entiende o sea la gente de mi empresa no trabaja para mí yo trabajo para ellos o sea yo lo veo literalmente de esa manera o sea soy yo el que estoy trabajando para ellos literalmente porque ellos me requieren me necesitan y soy yo la persona que está dándoles mi tiempo a ellos para que ellos puedan ejercer correctamente su puesto de trabajo yo lo veo de esa manera yo además yo creo que en la posición en la que estoy sí que es verdad que estoy en una posición muy buena en la que sé que el siguiente nivel ya hay una posición de no retorno a nivel empresarial que es muy complicado que muy mal lo tienes que hacer para volver atrás o sea es imposible que nunca quiebre o sea yo no me lo veo de esa manera o sea yo pienso muchas veces que o sea es literalmente imposible que no me vaya bien la vida a nivel empresarial imposible porque estoy entendiendo tan bien todos los conceptos como funciona absolutamente todo que entiendo lo que hay que hacer cuando hay momentos malos aunque luego los viviré y me convertiré errores como todo el mundo que hace que no lo ha experimentado pero estamos posicionándonos entiendo muy bien cómo funciona mi sector demasiado bien no he vivido nunca una crisis o sea una crisis dentro de mi sector o mal momento porque desde que yo entré hace 7 años el mercado siempre ha sido ascendente pero sí que me he reunido con mucha gente y he escuchado a mucha gente que sí que ha vivido ese momento malo no creo que nunca vaya a haber un momento tan malo nunca se sabe mira el COVID lo que pasó pero no depende de ti lo que sí depende de ti es cómo eres capaz de relacionarte los problemas y yo sé que soy muy bueno en relacionarte los problemas entonces yo sé que soy literalmente imbatible en ese aspecto pero sí que es importante que lo que yo recomiendo a todo empresario es que si yo luego cómo voy a dirigir a un director de marketing o le voy a exigir a un director de marketing si yo nunca he trabajado con un equipo de marketing cómo voy a poder exigirle yo a un director financiero algo si yo nunca he trabajado con el director financiero mano a mano entiendo las finanzas de mi empresa entiendo cómo funcionan las finanzas entiendo cómo funciona la finanacción el crédito el circulante cómo es posible que yo pueda liderar un equipo de ese tipo de personas no es que yo sea mejor que ellos es que necesito que sea mejor que yo pero también necesito entender cómo funciona cada puesto de trabajo qué funciones y qué es lo que tienen que hacer cada uno y creo que la manera más rápida y más efectiva de poder aprender es hacerlo entonces por eso ahora mismo lo que estoy haciendo es abarcar lo máximo posible llega hasta el punto en el que soy demasiado desorganizado porque me encantaría organizarme más pero la verdad es que pues no dentro de esa desorganización ayer que nos reunimos para organizar bien dicho sea todo lo que estamos preparando para los próximos meses llegaste tú tuvimos la reunión contigo y se desorganizó todo entonces yo salí y le dije dije al equipo bueno chicos ya sabéis que en esta empresa o fluimos o nos diluimos porque es imposible tener un pensamiento de o esto o nada contigo porque un día es así lo hablamos lo organizamos todos nosotros y vienes tú y te lo proponemos y entre todos lo cambiamos al 100% entonces como todos requerimos de ti se lo decía a Andrea digo Andrea fluye ¿vale? porque es que si no fluo yo soy el primero que no puedo con él ¿vale? entonces o fluimos o de verdad nos diluimos ¿vale? sí pero ¿sabes lo que pasa? que yo te entiendo lo que tú quieres decir pero sí que es verdad que yo sé perfectamente que si yo no estuviese las cosas no saldrían tan bien obviamente o sea entonces yo entiendo o sea yo lo que necesito de mi equipo es que con todas las capacidades obviamente y mira hay algo que me decía el otro día mi entrenador de karate que es prácticamente ha sido como mi segundo padre o sea hablando mal y claro me ha criado él prácticamente me decía yo sé porque tú y hace muchos años que no me veo normalmente pero yo sé porque tú eres tan bueno en lo que estás haciendo y porque tienes el éxito que tienes y me dice porque tú eres capaz de escuchar a todo el mundo tú siempre escuchas siempre has escuchado a todo el mundo y como escuchas a todo el mundo eres capaz de tomar decisiones de manera efectiva porque tienes tu pensamiento más el de todo el mundo y eres muy capaz de analizarlo y tomar buenas decisiones con eso entonces yo obviamente escucho a todo mi departamento hablamos de marketing por la reunión de ayer si quieres sabes pero sí que es verdad que soy un poco caótico en ese aspecto la verdad y en esa en esa jungla en la que vives sí en tu cabeza con pues todo lo que tienes cómo lidias con el estrés porque al final ahora mejor mucha gente no tiene ni puta idea de cómo lidiar con el estrés y es con su puesto de trabajo ¿no? como dirías el otro día hablábamos no sé con quién con una gente y decías no aguantarías ni una hora con mi cabeza no y él te decía ni tú con la mía y tú no 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 o sea ni una hora yo ahora mucho mejor la verdad no te voy a mentir estoy aprendiendo de manera creo que o sea me ha costado mucho sí que verdad porque siempre he sido rollo obsesivo masoca a tope horas de trabajo pero porque yo entendía que si ponía más trabajo que los demás era literalmente imposible que con buenas cualidades como tengo me fuese mejor que a los demás o sea a medio largo plazo yo no pienso a corto plazo nunca yo intento mirar qué puedo hacer para medio largo plazo ser mejor que el resto o ser más que mejor que el resto cómo yo puedo mejorar y cómo yo puedo estar mejor porque nos enfocamos muchísimo en eso intentamos no no mirar afuera de lo que tenemos en casa de esa forma sí que es verdad que ha habido momentos en mi vida que lo he pasado muy muy mal con el estrés a nivel muy mal muy mal es más me ha llevado a ponerme bastante gordo o muy mal físicamente tener la testosterona por los suelos el cuerpo flácido como no lo he tenido yo en mi vida a nivel mental me ha pasado mucha factura creo yo esa acumulación de estrés yo he ido al hospital y todo por estrés o sea a mí nadie me puede hablar de estrés yo he estado en el hospital casi ingresado por estrés también hay una también he sacrificado he tenido problemas con mi pareja no sé hay muchas situaciones en las que me ha generado esto pero ¿sabes por qué? creo yo porque he dejado todo lo que siempre me ha hecho bien en mí mismo para volcar absolutamente todo lo que tengo en el trabajo o sea todo en mi trabajo ¿qué pasa? que me descuide a mí descuide a mi cuerpo descuide mi descanso descuide muchas cosas que creo que también son importantes para luego ser ultra mega productivo en tu trabajo ahora por ejemplo pues ya llevo medio año o casi uno intentando ser un poco más eficaz entender que no todo es trabajar 16 horas sino que no me sirve nada trabajar 16 horas si no descanso correctamente si no me veo bien con mi físico y si no entreno y si no paso tiempo con mi pareja porque entonces no soy feliz no estoy bien conmigo mismo y como no estoy bien conmigo mismo me envuelvo en el trabajo que es mi refugio y lo que hago es estar peor porque se me hace una pelota más grande a lo mejor no a nivel externo pero sí a nivel interno y para mí lo más importante es estar bien conmigo mismo que eso pasa por ser congruente con lo que quieres que es trabajar muchísimo y esforzarte más que el resto pero también pasa por verme bien ante el espejo poder estar bien físicamente tener la testosterona alta estar bien con mi pareja pasar tiempo con ella aunque a veces haya que sacrificar parte de entrenamiento y parte de descanso y parte de cosas pero ya no lo sacrifico tantísimo como lo hacía antes porque entiendo que eso me va a ayudar a lo otro ¿cuáles son? porque yo lo hablaba con Salva que hemos comido juntos y hablábamos tío de la importancia del equilibrio que hay que tener en la vida porque no todo es trabajar entonces yo creo que como tú dices cuando tú te enfocas igual no mentira es que eso de no todo es trabajar no es verdad no hablo de no todo es trabajar sino de que hay que tener un equilibrio importantísimo en las distintas áreas de la vida y te voy a preguntar ¿cuáles crees tú que son las áreas en las que hay que tener equilibrio de trabajo salud? sí pero no o sea pero es que la gente lo confunde eso a ver explícate vale no es que la gente lo confunde o sea no es tener equilibrio y trabajar 6 horas al día porque necesito otras 6 para disfrutar no es que no es así es que la gente confunde el equilibrio le das el dedo y te coge brazo 2 horas de trabajo 2 horas de amor 2 horas de alcohol 2 horas de... ¿sabes? o sea obviamente es importante sentirte bien contigo mismo obviamente es importante para mí matizando eso para mí yendo a la pregunta que tú ibas yo creo que lo más importante es estar bien con uno mismo y para estar bien con uno mismo yo creo que es importantísimo y quien diga que no miente es verte bien delante del espejo o sea más que verte bien es que te gusta lo que tú ves delante del espejo porque eso hace aumentar tu autoestima y cuando tú tienes una autoestima alta estás feliz estás contento hablar del físico sí pero no ser un inseguro porque yo nunca he sido un inseguro o sea me refiero de ser una persona segura entender lo que eres pero que yo veo delante del espejo que yo me gusta a mí mismo y si no te gustas que lo... cámbialo o sea si tú no te gustas delante a ti mismo cuando tú te ves en el espejo la única persona responsable de eso eres tú es así de sencillo yo creo que para poder estar bien es un cómputo ¿vale? es tener a gente que te quiere relaciones familia o pareja o amigos eso es por parte también por la persona que tú eres ser congruente con tus objetivos profesionales que es el trabajo pero ser congruente pero de verdad muy de verdad o sea extremadamente de verdad ser muy congruente porque esa responsabilidad masiva va a hacer que tú te vayas a la cama durmiendo muy a gusto no por el resultado que tú tienes sino porque entiendes que lo que estás haciendo te va a llevar al punto donde tú quieres llegar y el tercer punto he dicho relaciones trabajo y físico verse bien y descanso creo que es un conjunto en el que muchas veces vas a poner la balanza algunas cosas un pelín por encima de otras pero creo que lo más importante es tener un equilibrio en todas esas o sea así es como yo a día de hoy es cuando mejor me siento cuando mejor estoy conmigo mismo cuando mejor estoy con mi pareja cuando mejor me siento cuando más resultados tengo y creo que no es creo que es un cúmulo de cosas y la mente barra el espíritu la mente la mente está bien cuando tú estás bien es que esa esa es la cosa es que si tú por ejemplo no estás bien contigo mismo aunque tú creas que no eso se va a trasladar al exterior o sea el que yo tenga por ejemplo te hablo de mí que yo tenga la mente limpia y tenga la mente tranquila y esté bien a nivel mental que no tenga problemas y tal es cuando yo cumplo con todas esas líneas que te estoy diciendo luego la gente pues te podrá decir la espiritualidad si creen en Dios etcétera pero como yo no creo en Dios y en esas cosas no creo que no quiero entrar ahí porque no conozco ni entiendo ni comparto pero tú has hecho meditación muchas veces sí pero hay gente que le funciona muy bien la meditación a ti no a mí me dijiste que no no me no me tira la verdad no te voy a mentir tengo un gran amigo que es Christian Christian Bresser de aquí si me estás viendo te mando un saludo tío que él por ejemplo y Darcy también y muchos amigos que les vuelve loco la meditación y lo aplica muy bien yo de vez en cuando de vez en cuando hago respiraciones Wim Hof que es saténica me gusta mucho me sienta muy bien pero no aplico la meditación como tal o sea no soy una persona que diariamente aplica una meditación porque a mí o sea no sé no te voy a ser sincero no le pillo el rollo me cuesta mucho pillar el rollo a la meditación a mí también no sé si es porque soy muy activo no lo sé por qué pero no le veo rollo y pero volviendo adelante yo creo que te voy a repetir es un equilibrio pero si algo falla de todo eso va a haber algo que falle dentro de ti por lo tanto no vas a estar bien aunque tú creas que estás bien no vayas de que estás bien tú por lo tanto sabes que no estás bien al 100% y eso lo externalizas 100% siempre siempre se ve afectado lo que hay dentro lo manifestas al exterior 100% ¿cómo piensas? porque yo llevo contigo ya un tiempo y todo esto que hablas tú ha habido épocas mejores épocas peores como tú has dicho pero tú intentas siempre a tu equipo transmitirle cómo tú vives a tus agentes que se vean bien que se vistan bien que huelan bien que estén aseados que o sea todo como tú vives lo que te ha funcionado como empresario y agente inmobiliario se lo transmites todos los días este es mejor o peor ¿crees que esto es fundamental? ¿crees que ha sido o es fundamental el ser como ejemplo de trabajo diario de estar bien de ser congruente con que está directamente enganchado con los resultados de tus agentes? puede ser yo creo que ninguna persona en su vida que no se vea bien no se sienta a gusto consigo mismo no esté trabajando lo que quiere para ser congruente no tenga buenas relaciones personales esté solo por cómo es él o sea si hay algo de lo que falla tú vas a estar mal y me digas la película que tú me quieras decir y me quieras contar la película que tú me quieras contar es imposible si yo trabajo de puta madre soy un tío trabajador de la hostia tengo buenas relaciones estoy bien con mi pareja pero no me veo bien físicamente al espejo tengo un problema es verdad tengo un problema que no me veo bien al espejo cámbialo y me va a afectar a mí personalmente si cumplo todo lo demás pero no estoy trabajando el poniendo trabajo que quiero tener yo no voy a ser feliz plenamente porque no estoy siendo congruente con lo que yo quiero conseguir en mi vida da igual lo que quieras conseguir no me importa si tú no estás haciendo lo que debes hacer para conseguir lo que tú quieres conseguir y ese es tu objetivo y es lo que quieres y ansías es el no estar haciendo lo que debes hacer para llegar ahí te va a costar y vas a pagar un peaje mental 100% por eso mismo yo creo que al final para yo decirle a alguien oye tío no seas gilipollas haz esto porque yo me he visto en ese problema yo he estado en el punto en el que tú estás he pasado todas las cosas malas que tú puedas pasar y a mis agentes inmobiliarios se lo digo cuando veo pero no les obligo a nada ni nada por el estilo al final yo lo veo a lo mejor que él puede estar mal temporalmente como conozco a todo el mundo y tengo relación con todo el mundo y ellos me cuentan y me cuentan cosas sé lo que le está pasando por lo tanto yo lo que digo lo que yo he hecho para estar bien ahora si tú lo quieres hacer hazlo si no lo quieres hacer no lo hagas no hay problema pero hay una relación directa entre agentes inmobiliarios míos que me escuchan ni aplican literalmente lo que les digo que de repente parece que de la noche a la mañana todo le va increíble y no es magia tío es porque yo estoy aquí tú estás aquí y yo para llegar aquí aquí normalmente los problemas suelen ser los mismos y te estoy diciendo exactamente lo que a mí me ha costado seis meses averiguar te lo estoy regalando oye capullo que yo ya paso por ahí estoy yendo quieres estar oye nano para estar donde quieres estar y estar bien y estar feliz contigo mismo haz esto tienes que hacer ABC no hay más no intentes hacer X, Y, Y, Z no lo intentes porque ya lo he intentado yo también y no funciona no vayas ahí si la hostia me la he pegado yo por eso intento y sobre todo ser congruente para yo poder decirte algo porque si es como si yo por ejemplo a cualquier persona que me está viendo le dijese oye chicos mirad tenéis que forzaros trabajar duro dar la muerte ser los mejores y trabajas una hora al día y trabajo una hora al día no estaría siendo congruente y ser un hipócrita ese es el punto que yo creo que bueno pues una de las claves de que tu empresa vaya tan bien es eso que al final predicas con el ejemplo si y hay una cosa que dice Jesús Orozco perdón hay una cosa que dice Jesús Orozco que me mola mucho y es la realidad que lo que él dice es que la empresa hasta mucho o sea hasta un volumen muy grande es un reflejo directo del fundador es verdad y eso lo dice mucho él y te prometo que tiene toda la razón del mundo o sea veo muchos empresarios que su equipo de trabajo es muy parecido a lo que es él o sea la empresa en sí refleja mucho lo que es él sabes y sí que es verdad que Lion y todo el equipo normalmente suele reflejar bastante lo que soy yo pero no porque yo obliga a la peña a currar como hago yo ni nada por el estilo sino porque es una realidad como un hecho no sé por qué funciona de esa manera pero sí que es verdad que la empresa es un gran reflejo del fundador hasta que el fundador tiene la capacidad económica de poner responsables y directores y hay una gran cultura de trabajo dentro de una empresa en la que ya no necesita él estar él para que la empresa no solo sea un reflejo sino que el operativo sea completamente independiente y desarrolle con la cultura de trabajo que hay dentro de la empresa ¿cómo consigues una cultura de trabajo como la que tienes en tu empresa? joder qué pregunta y digo esta pregunta porque acaba de decir que obliga a sus trabajadores a hacer 8 horas porque es que no quiero que hagan más no quieres que hagan más pero ellos mismos se quedan quieren hacer más oye yo quiero hacer mi trabajo perfecto no me importa quedarme una hora más para acabar esto de hecho no eso es que tienes una cultura de empresa muy buena con joder con un equipo que está completamente alineado no te voy a mentir mola mucho currar así 100% pero no solo para mí yo creo para todo el mundo en general yo creo que mola currar en Lion lo siento mucho por decir eso pero está guay currar en Lion porque es como es completamente verdad por eso te pregunto como justo has acabado con la cultura como una persona que te esté viendo que es empresario que está empezando ahora con 2, 3, 5, 10 trabajadores puede conseguir tener una cultura pues similar a la que tienes tú en tu empresa ¿cómo lo has hecho? creo que parte número 1 es contratar bien tengo buen ojo para las personas bastante buen ojo y parte número 2 es que tú seas el reflejo de lo que tú quieres en tu empresa yo creo que es lo más importante si yo quiero que la gente sea comprometida con lo que yo con el bien común de la empresa para que todo funcione de manera positiva y funcione de manera eficiente tú tienes que ser el primero que esté comprometido con que todo eso pase el problema es que la gente se piensa cuando abre su propia empresa está empezando o le va medianamente bien decir ¿eh? ya me va de puta madre ya puedo empezar a delegar sin ningún tipo de problema y lo que no entienden es que ahí es donde generan un problema de verdad dentro de su empresa y por eso creo que muchas partes muchas empresas no llegan a conseguir éxito que tiene que conseguir o sea si tú quieres que pase algo dentro de tu empresa tú tienes que ser el primero que lo aplique no puedes exigirle a una persona si yo veo por ejemplo Carlos te digo todos los días Carlos tienes que trabajar ocho horas al día pero me la tienes que hacer sí o sí obligado pero tú me das todos los días que yo trabajo una hora y el día siguiente pero Carlos escúchame que tienes que hacer ocho horas al día tienes que currar como un cabrón hay que sacar esto para adelante y tenemos que sacar esta faena como sea y yo trajo una hora a lo mejor el primer mes no me dices nada porque soy tu jefe hablándome ni claro pero a lo mejor el segundo tampoco porque dices bueno pero una semana que yo te pillo mal te pillo muy exceso de faena yo te digo Carlos escúchame hay que sacar faena como sea ¿qué me vas a decir? me traté mal por culo ya está es así sencillo en cambio si yo reúna mi equipo de marketing y digo chicos tenemos que apetarnos el culo vamos a sacar esta faena vamos a apriar todo esto pero es por este objetivo en común porque vamos a conseguir todo esto y el objetivo es crear el mejor contenido que podamos hacer y tal y vamos entre todos a apetarnos los machos y tal mi equipo de marketing sabe que yo voy a estar ahí con ellos currando a muerte por lo tanto no es que piensen en hostia pues no 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 lo vamos no 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 es que saben que yo paralelamente aunque no esté todo el día ahí sentado con ellos mirando la pantalla viendo como editan ¿sabes? ellos entienden la cultura que hay dentro de la empresa porque yo soy el primero cabrón que llega a las 8 a las 8 no pero a las 9 hace tiempo que no he entrado 8 por el tema del descanso pero entre las 9 y media 10 de la mañana y todos los días soy el último que sale de mi oficina y eso ellos lo ven y tu subconsciente lo ve entonces esa persona que es la que orienta dirige al equipo y manda no me gusta decir a para mandar porque no creo que sea guía orienta orienta al equipo a nivel de objetivos es la primera persona que está poniendo el puto trabajo para que todo eso pase entonces ahí es donde tú consigues como empresario que haya un equipo comprometido y el problema que tienes ahí es si aparece alguien que no está comprometido destaca ¿eh? lo notas claro claro destaca entre los otros pum lo vuelas o se va el sol automáticamente y pones a otra persona que automáticamente se adapte a esa cultura de equipo 100% y esto lo está diciendo y parece que está quedando muy así pero es que son las 8 y media de un jueves que podríamos estar todos en nuestra casa tranquilamente él con su parienta yo con la mía el César que está ahí detrás con la suya pero son las 8 y media y estamos aquí grabándose el podcast o sea que no es algo para obtener contenido de calidad y que la gente pueda realmente recibir contenido de calidad que no creo que muchos empresarios hablan o sea que parece que lo dice porque es lo que se dice que no no pero es que y la primera reunión que he tenido hoy ha sido las 9 de la mañana sí efectivamente que llevamos bueno llevamos 12 12 horas ahora mismo hasta que acabemos currándonos o sea que no es que lo diga no no o sea son hechos verídico es completamente verídico cambiando de tema ok porque me ha me ha gustado mucho que uno de los pilares fundamentales que has hablado antes es el tema de las relaciones y tú sabes que a mí me gusta el tema del networking ok los contactos las relaciones me encanta entonces quiero que no sé que a ver yo yo sé de relaciones pero guiarnos tú cómo crees cómo una persona que no tiene ni puta idea de hacer networking o cómo conseguir contactos yo por ejemplo te conocí a ti a través de redes de instagram te escribí y eras un tío que ya en valencia estaba empezando a tener resultados y yo ahora estoy en tu instagram y como yo te escriben cientos de personas todos los días para comer tomar un café y conocerte vale entonces como esa persona que no tiene ni idea de acercarse a gente que está donde él quiere estar ok cómo puede hacerlo vale esto también creo que sigue mucho para los agentes inmobiliarios también porque es que esto se trabaja yo creo que lo más importante es que te conviertas en una persona de valor la actitud si yo trabajo más que el resto lo más seguro que me desarrolle más que el resto y si yo me desarrollo más que el resto posiblemente tenga más resultados que el resto normalmente normalmente en el 99,9% va a ser así entonces ese sacrificio y esfuerzo que yo haga me va a dar pasando por dos pasos más resultados entonces cuando yo tengo más resultados soy una persona más atractiva hacia la gente en sí por norma general o sea no te digo que sea Jeff Bezos ni nada porque no sirve yo te doy consejos y sobre todo en el que tú si te conviertes en otra persona con mejores resultados y tienes más conocimiento de lo que tú estás haciendo vas a poder aportar dentro de una mesa más conocimiento y vas a aportar valor a la persona sin necesidad de recibir nada a cambio sino que puedes aportar más directamente ese es el primer punto el segundo punto es que tú estés predispuesto constantemente a hacer relaciones pero no puedes estar buscando hacer relaciones buscando un beneficio económico negocio y dinero eso se huele claro ese es el problema de la gente o sea yo creo que es importante que tú entiendas que tienes que ser una persona extrovertida tienes que ser una persona feliz tienes que que le viene a la gente tienes pero sin doble intención sí sin necesidad de o sea y hay algo que os recomiendo es que deis dar dar sin pensar en recibir nada a cambio el dar sin pensar en recibir nada a cambio y sembrar eso en muchas personas lo que va a hacer es que esas personas indirectamente aunque suene feo te devolverán sí subconscientemente están están como no es en deuda porque no estás en deuda con nadie tú nunca en la vida si yo hago algo es porque me nace y porque he adaptado esa forma de dar sin necesidad o sea me habla mucha gente por Instagram yo por ejemplo y yo no tendría necesidad de contestar a lo mejor personalmente algún mensaje porque soy empresario como tú me dices trabajo 12 horas al día pero a mí me gusta de vez en cuando coger el teléfono ver mensajes y responderles yo personalmente con algún problema que ellos tienen y luego porque me nace porque me sale porque a mí me gustaría estar en esa posición y que una persona a lo mejor con los resultados que son una puta mierda hablando mal y claro pero bueno está muy bien para la medida de resultados que hay le pudiese dar algún consejo algún tipo o algo que me aportase valor a mí directamente intentar hacer eso directamente con la gente que estaba en posición de la manera que yo pueda o de la manera que a mí me salga en ese momento pero intento siempre tener esa mentalidad y lo segundo y bueno lo último que creo que lo he comentado antes pero que seas un tío feliz estés bien estés bien contigo mismo si tú estás bien contigo mismo estás a gusto estás contento con lo que haces lo transmite exactamente eso yo creo que es lo más importante pero sí que es importante y ya no solo como agente inmobiliario que creo que es fundamental fundamental mira hoy justo ha habido un agente inmobiliario que nos ha contactado una clienta que le vendí yo una casa hace tres años y he hablado hoy con esa clienta y la clienta me ha tratado como si fuese ayer cuando le vendí la propiedad o sea me ha molado muchísimo porque la he llamado yo personalmente le he cogido el teléfono y he dicho oye Rosa ¿qué tal? ¿cómo estás? oye me alegro un montón de escucharte porque realmente me ha alegrado un montón de escucharte Jorge oye que mira que no he encontrado tu teléfono me cambié de teléfono y por eso llama a la agencia que me encontré el año me han pasado una gente pero le he dicho que a ver si podía hablar con Jorge y la gente me ha estado dando caña sin parar están bien entrenados muy bien y nada ¿cómo estás? ¿cómo va todo? y he estado hablando con ella y tal eso se consigue cuando tú das sin pensar en recibir esa sensación que tiene un cliente o que tiene una persona que pueda trabajar o no trabajar contigo buscar el beneficio de los demás sin pensar en tu beneficio como agente inmobiliaria muchos agentes que tienen este problema que es yo trato a las personas buscando mi beneficio personal y lo que no entiendes es que tu beneficio personal va a venir siempre después del beneficio de la persona que tienes delante por lo tanto al principio vas a tener que dar gratis al cliente comprador o vendedor para que cuando tú des gratis y consigas dar gratis de manera efectiva y él consiga algo solo después de eso tú vas a generar dinero pero es que ese concepto está equivocado porque el agente inmobiliario lo hace completamente al revés voy a tratar a esta persona pensando en un beneficio o una comisión que esa persona me va a pagar y lo que tú no entiendes es que hasta que esa persona no consiga ese resultado y él sea el beneficiado no te va a pagar una puta mierda pero eso los agentes inmobiliarios no lo comprenden y lo enfocan de manera negativa entonces hacen cosas que no deberían hacer como agentes inmobiliarios que lo que no entienden es que nos perjudican a todos ¿cómo qué? como no colaborar con otros agentes inmobiliarios como peinar a los propietarios o intentar rascar mira yo he sido una temporada de mi vida ese tipo de agente inmobiliario de todo para ti de pensar de esa manera de pensar de esa manera y nunca me ha ido tan bien en la vida como agente inmobiliario desde el día que decidí cambiar mi concepto de qué es lo que estaba haciendo dentro del sector inmobiliario y cuando yo entendí lo que acabo de decir ha sido literalmente cuando mis resultados han dado un vuelco completamente distinto y es cuando yo realmente empecé a ganar dinero de verdad dentro del sector inmobiliario ahí pero solo en ese momento cuando yo lo comprendí hablando de las relaciones que tienes que hacer pero que está muy enfocado a ese aspecto perdón vamos a separar porque quiero hacerlo en los dos ámbitos como un emprendedor barra pues chaval que quiere empezar a conseguir relaciones de alto valor ok se tiene que mover para conseguir esas relaciones o qué tiene que hacer ya lo has dicho tener más valor ya está no hay más no le des una vuelta tener más valor tener más valor o sea tú quieres y si él considera que no tiene nada que aportarte pues tendrá que empezar a pensar en de qué manera puede ser mejor para aportarme algo si mira es así de sentido tú tienes que pensarlo siempre de esta manera si yo quiero hablar con un millonario y quiero que hay relación con un millonario que no conozco de nada ¿por qué ese millonario se iba a sentar en la mesa con un tímido a hablar conmigo? ¿qué le tengo que aportar yo a esa persona para que esa persona se sienta a compartir conmigo cosas? si la respuesta es nada es que no te tienes que estar enfocando no pasa nada no hay ningún tipo de problema si mi objetivo es hacer ese tipo de relaciones lo que tengo que pensar y yo yo que tengo cuando me siento con ese hombre dentro de una mesa ¿qué es lo que tengo yo que aportar a esa persona? porque esa persona que tiene muy poco tiempo que posiblemente es una persona muy ocupada y con unos grandísimos resultados ¿por qué esa persona tendría que invertir el poco tiempo que le queda para disfrutar con los suyos y estar con su familia con sus seres queridos en sentarse conmigo y estar conmigo? si la respuesta es nada y tú estás pensando en no es nada o cualquier persona que me esté escuchando es vale ¿en qué persona me tengo que convertir para que esa persona pase? ¿cómo puedo conseguir yo convertirme en mejor persona? con trabajo porque el trabajo duro el trabajo infunde valor no porque el trabajo duro te hace ser congruente y responsable el trabajo duro te lleva directamente a tener más experiencia tener mejores habilidades tener más capacidades y la experiencia las habilidades y las capacidades te hacen directamente obtener mejores resultados es así es sencillo y cuando yo obtengo mejores resultados soy una persona con más valor porque cuanto más valor yo tengo mejor resultados yo tengo por lo tanto si yo me enfoco al 200% en la raíz que es el trabajo lo que me voy lo que va a pasar a medio o largo plazo que es cuando se consiguen las cosas bonitas en la vida a medio o largo plazo es que yo me pueda convertir en una persona de tener más valor en la que aunque creas que no ya no vas a tener que buscar a las personas con grandes resultados porque va a ser directa o sea tú con el valor que tienes las vas a atraer y creo que ahí es donde está la clave para aportar y crear ese tipo de relaciones por lo tanto el trabajo infunde valor sí exactamente sin ninguna duda sin ninguna duda ¿qué le preguntarías si yo fuera José Elías que me preguntarías ahora mismo? hostia muchas cosas tío pero no solo José Elías a mucha gente tú piensas que al final es una persona que no se dedica a lo mismo que a mí te he puesto José Elías por decir una persona con la que tú te sentarías con la que pudieras compartir pues me encantaría compartir un montón de cosas y un montón de experiencias si tuvieras una pregunta que hacerle ¿qué le preguntarías? ¿a día de hoy en la posición en la que yo estoy? sí ¿por dónde enfocarías la pregunta? si quisieras yo qué sé si una pregunta resolver algo que él te pudiera dar un ¿cuál es cuál es cuál cree que él son las personas las siguientes contrataciones que tengo que hacer en mi empresa para llevar la empresa al siguiente nivel a 10 millones de euros de facturación ¿qué personas cree que debería contratar actualmente para llevar la empresa a esos niveles de facturación? porque yo entiendo a niveles de venta entiendo muchísimo lo que tengo que hacer a nivel de ventas pero posiblemente a nivel operativo de procedimientos y sistemas a lo mejor me pierdo un poco porque no tengo la experiencia de poder hacerlo a ese nivel y sobre todo no sólo qué personas lo daría sino cuánto le pagaría él en la posición en la que yo estoy a día de él se invertiría a lo mejor bastante más entender qué puesto de trabajo son los que la empresa necesita qué capital humano necesito para poder desarrollar y que sea eficiente esos 10 millones de euros de qué manera puedo hacer procesos y sistemas y que la empresa no se me vaya a una locura impresionante aprovechando esta pregunta y sobre todo cuánto le pagaría porque no sé cuánto pagarle a un buen por ejemplo director de marketing no sé cuánto pagar o sea porque nunca lo he hecho luego a lo mejor pues error aprende solucionas o sea a lo mejor pues le pago 100 o 100 mil al año bruto a un buen buen director de marketing sí sí pero me refiero un tío un bueno pero a lo mejor en la posición que estoy pues no hay todo uno de 100 mil hay todo uno de 50 ¿sabes? entonces eso esa es la parte que a mí como empresario me está costando un poco más aunque voy mejorando mucho en ese aspecto pero estoy un poco perdido a nivel de sueldos que sí que son o sea ¿contrato antes a un director de operaciones o a un director de marketing para que me se trabajo? ¿se voy a expandir? ¿expando yo personalmente o ¿contrato de un director de expansión para que sea más fácil? ¿cuánto contrato de un director de expansión? todas esas cosas son las que a mí en mis 10 minutos libres entre faena y faena se me acumulan por la cabeza y creo que ese tipo de preguntas son las que le daría yo entonces si tú le preguntarías eso cuéntanos en el nivel que estás ahora mismo ¿cómo es tu gestión de contratación? porque has dicho que tienes una habilidad que es que lees muy bien a las personas y que has contratado muy bien para conseguir esa cultura pero yo no lo hago sobre todo al principio no sé es que yo tengo un instinto para la gente le pillo mucho el rollo muy rápido a la peña muy rápido ¿sabes? entonces como le cojo el rollo muy rápido si lo veo lo veo si no lo veo no lo veo es que no sé no sé explicar que tengo para si porque recursos humanos muchas veces me dice no este si de puta madre yo lo veo y digo no estoy intentando delegar ya más esa parte que sean cada marketing por ejemplo todas las contrataciones que he hecho no han sido especificadas las últimas por ejemplo si que ya he dejado un poco más delegado esa parte pero las primeras que hice que no son las importantes fue ojo puro y duro es decir este para adentro me senté con él estresioné un poquito y ya está es César o no por ahí también entonces bueno tú porque tienes ese ojo cabrón pero una persona que no tiene ese ojo como le dirías que es una buena manera de contratar que se base en su instinto te lo digo en serio de verdad lo que te transmite esa persona que se olvide el papel que se olvide el papel el papel da igual da igual lo que ponga en el papel no importa una puta mierda por norma general para el 90% de los puestos de trabajo sí que hay puestos de trabajo que requieren una serie de especialización en el que el papel es importante pero más que el papel yo necesito que sea una persona que sepa capaz de resolver problemas porque a todos nos surgen problemas en su trabajo y yo lo que no quiero es que una gilipolle se convierta en un problema porque esa persona no sabe solucionar una gilipolle ¿sabes? entonces necesito y además es algo que sí que le exijo mucho a mi equipo es decir escúchame esto es una tontería encárate, apañate y arreglalo porque es mucho más fácil ¿cómo lo harías tú? así, así, así solucionalo si lo ves de manera muchas veces ya es que estamos con maquitín ahora los con maquitín nos sentamos en una reunión yo me siento con vosotros si estás tú y si no con ellos y me plantean una como que una catástrofe divina que se va a caer el cielo literalmente me quedo así mirándolos saco la pizarrita apunto tres frases me quedo así todos mirando y dicen vale solucionado o sea yo lo que intento es que ellos también poco a poco vayan también aprendiendo esa parte de o sea todo mi equipo entero en general sean autocríticos autodidactas que no necesiten requieran de para pequeños problemas obviamente comentarlo exactamente porque muchas veces muchas personas se le hace un mundo de o sea no sé si te entras a la oficina con cada mierda tío que se tiran 15 minutos en la oficina gritándose entre que nada que esto que lo otro y es como tío que hacéis tío o sea lleváis 20 minutos discutiendo de esta mierda por algo que no tiene ni que debatirse sabes que tiene una solución o la otra y le digo ¿cuál es la correcta? digo no lo sé ves para una si falla pero para la otra básico fácil ¿sabes? ¿cómo dirías tú que y yo creo que con esta podemos si se la responde bien vale concluir y cerrar este episodio ¿cómo gestionas tú estos problemas que tú a lo mejor tienes la capacidad de hacer de un problema así reducirlo a que sea así? no entiendo la pregunta repítemela vale acabamos de hablar de que hay personas que se ahogan de tu equipo o de cualquier persona de mi equipo no tanto me refiero a que que hay personas en general que se ahogan en un vaso de agua que se ahogan aquí sí tú consigues de hacer un problema que para esa persona es esto reducirlo a esto sí dándole otro punto de vista o simplemente diciendo tío no es importante quitarle importancia mira por ejemplo yo estoy muchas llamadas de venta con muchos agentes tuyos que a lo mejor ellos el propietario les da no es que no quiero comprar así no sé qué no sé cuánto y el agente coño me ha dicho esto el propietario ¿cómo se lo digo al que quiere comprar? pues se lo dices pero quitarle importancia o sea me refiero te pides este papelito y para ti es un mundo no le des importancia porque entonces esa importancia se la vas a transmitir a la otra persona y la otra persona se va a creer que es algo súper importante ¿no? sí entonces ¿cómo consigues hacer ver que un problema que para esa persona es súper grande que realmente es insignificante? explicándolo que es una puta gilipollez no pero mira hay algo importante que tú tienes que entender cuantos más problemas solucionas más te das cuenta que muchos de los problemas que tú solucionas no son ningún tipo de problema o sea hay una frase que yo le digo a todos mis agentes simularios es que todos los problemas son igual de grandes de los que tú lo quieres hacer o sea todos todo en esta vida tiene solución menos la muerte y yo ahora mismo estoy en un volumen de problemas que realmente sí que son gordos o sea donde yo invierto mi tiempo de verdad son problemas de verdad importantes en los que se quiere pensar bien ejecutar correctamente de manera efectiva ser inteligente no fallar en ninguna cosa porque eso puede generar otro problema más entonces cuando yo tú piensas que al final yo empecé a que los problemas así como todo el mundo fui solucionándolos entendiendo que cada vez tenía que aumentar mi capacidad de problema entonces ahora estoy en un nivel de solucionar problemas en los que una persona normal a día a día a lo mejor en su ámbito laboral se le haría un mundo completamente entonces ¿qué pasa? que cuando yo veo los problemas de aquí o sea me parecen como literalmente como comerme una pipa porque al final es fácil o sea le quito importancia al problema veo que de qué manera puedo solucionarlo yo lo que hago para solucionar problemas y quiero que esto os quede a todo el mundo que me está viendo muy claro lápiz y papel papel y boli es lo más importante es entender qué es lo que pasa si tú no comprendes cuál es el problema eres incapaz de solucionarlo ahora cuando yo entiendo cuál es el problema tengo que dejar de pensar en el problema porque seguir pensando en el problema no me va a dar una solución yo primero entiendo el problema pero lo entiendo de verdad busco cuál es el foco del problema dónde está el problema de verdad la raíz por qué se ha ejecutado ese problema intento analizar de manera muy rápida muy muy rápida cuál es el problema real para encapsularlo apartarlo y ponerme la solución foco a la solución foco al 200% cuando yo o sea hay mucha gente que cuando tiene un problema lo que hace es sigo pensando en el problema pero es que el problema pero es que ya pero es que ya si ya está ahí si yo sé que está ahí no pasa nada ahora qué podemos hacer para solventarlo cuando tú dejas de invertir tiempo porque a mí también me ha pasado mucho de qué problema joder qué grande y todo el rato qué problema joder qué grande pero qué joder qué problema qué grande joder y eso te hace estar peor y oye analízalo qué es lo que está pasando qué es lo que ha pasado vale por qué ha pasado esto genial estupendo ya está lo entiendo fuera ya está está ahí ahora solución pongamos encima a la mesa escribir la solución cómo podemos solucionarlo porque todo problema todo en la vida tiene solución menos la muerte todo todo en la vida todo en esta vida se puede solucionar o arreglar excepto que te mueras o que alguien se muera eso sí que no tiene vuelta atrás todo lo demás es solucionable entonces si tú empiezas a dejar de invertir tiempo en cuál es el problema a analizarlo muy bien invertir tiempo en no en darme vuelta sino analizar ese problema cuando lo entiendo a la perfección la parto e invierto el 100% de mi tiempo en poner una solución dejan de existir problemas y solo aparecen soluciones entonces tu capacidad de análisis cuando tú empiezas a analizarlo va a ser cada vez más rápida entonces vas a entender mucho más rápido cuáles son los problemas y vas a poder crear soluciones mucho más rápido y mucho más efectivas entonces cada vez los problemas van a ser menos problemas para ti el próximo día me voy a traer yo papel y boli ¿te ha molado esa? esa me ha molado yo no sé que te ha molado hermanito vamos a dejar este episodio por aquí ¿ya? pues tío yo estoy me gusta la verdad te lo dije el otro día estoy muy a gusto grabando últimamente tío la verdad me gusta mucho yo también y cada vez vamos cogiendo más el rollito y se va fluyendo mejor ¿sabes? bueno tú te cuesta fluir de vez en cuando la verdad no no yo voy fluir fluir pues nada tío me anero muchísimo oye importante chicos lo que hemos dicho al principio del podcast lo primero suscribiros al canal porque estoy sacando contenido de calidad bueno de calidad ya la diré vosotros si os gusta o no os gusta pero estoy intentando involucrarme en aportándoos valor de verdad completamente gratuito que al final pues oye tío esto lleva un tiempo lleva un equipo y dejar un simple like tío o un simple comentario la verdad que se agradece y se agradece mucho no os voy a mentir o sea es una nuestra recompensa ya que no tenemos económica porque youtube no nos paga bueno tres euritos nos pagamos en el vídeo anterior eh tres euritos ya que youtube nos paga en los bocatas de los miércoles vale pues pues por lo menos un like se le hará o un comentario se le hace un montón y acordaros que en este tipo de formato en los podcast estamos haciendo el último comentario o sea el comentario con más likes que tenga es la pregunta que haremos directamente dentro del podcast entonces es una manera interactuar con vosotros y poder pues atacar a cosas que queréis hablar y de cualquier cosa que queráis de cualquier cosa de agente inmobiliaria empresa personal lo que necesitéis vale y súper contentos de teneros aquí en nuestro podcast chicos un abrazo suscribiros chao chao y